¿Helena? ¿Está mi coronel? Sí, mi capitán, siga. El patrullero de la policía, John Jairo Moncada, fue asesinado en la noche de ayer por supuestos miembros de la escritura paramilitar dirigida por los delitos Mi coronel le... El asesinato fue perpetrado en la casa del patrullero, quien vivía con su abuela en un barrio popular de la ciudad de Bogotá. Moncada, al parecer, estaba en un balcón de la casa cuando recibió desde la calle una descarga de balas de ametrallador. Los sicarios huyeron inmediatamente y no se tiene ninguna pista sobre ellos. Ese muchacho, John Jairo, era un niño. Apenas era un poco mayor que mi hijo Santiago. El cuerpo de Bogotá se encuentra en este momento en medicina legal, donde le están practicando la autopsia correspondiente que permita esclarecer el caso, así como... ¿Qué hubo? Aquí traje ropa para seguirme quedando en tu casa. Eso. ¿Vamos a dar una vuelta o qué? Ay, ¿será? Uy, yo prefiero seguirle viendo la cara de pervertido a ese profesor de educación física. Vamos. Vamos a ver una vuelta. Esa es la actitud. Pensé que me ibas a dejar metido a senadora. ¿Cómo se le ocurre, don Bispo? Bueno, cuénteme, ¿qué me entiendes? El operativo para Tarazá salió tal cual como usted lo pidió. Mis contactos en la gobernación lograron bloquear un camino con el protesto de hacer una obra. Es que resulta que esa obra ya no es suficiente. Siéntese, siéntese. Le cuento algo y es que Manuel Andrés se salió de control. ¿Usted quiere algo? Un tintico nomás sin azúcar, gracias. Bueno, le decía que salió de control y esta vaina está muy fregada. Pero, don Bispo, yo le juro que yo hice todo lo que estaba a mi alcance. Pues sí, ahora lo que necesito es que me consiga una visa Schengen original porque yo necesito perderme el panorama, irme a invernar un rato mientras esta vaina recupera su rumbo. Tíntame, hijo. Ay, haga, por favor. Dame una botella de whisky y con el tinto una champañita. Lo siento, tranquila. No puedo creer que hayan permitido que se le escapara otra vez. Y que encima hayan permitido que asesinaran a uno de nuestros hombres. Que encima de todo era el que tenía la información que nos iba a llevar a ese criminal. Nosotros teníamos al patrullero bajo vigilancia. Mi general nos parecía que era lo mejor que podíamos hacer. ¿Y qué me dice del fracaso de la operación Tarazá? Esa sí fue una increíble coincidencia. Había una obra que impidió el paso de los hombres jungla. Cuando pudieron llegar al escondite del mellizo, minutos antes ya se había ido. Perdón, perdón. ¿Usted me dijo una obra? Sí, pues por lo que le informaron al mayor fierro, tenían que tirar abajo un puente. No, eso me parece muy raro porque cuando se hacen obras en los campos de operación, yo soy el primero en enterarme. Mi general, con su permiso, estoy recibiendo una llamada de mi hija que esta vez es algo muy raro. Paola, mi amor, en este momento estoy en una reunión. ¿Tú me puedes llamar después? Coronel Ignacio Sarabia, ¿cómo le va? ¿Con quién hablo? ¿En serio no sabe con quién habla? Papá. Tanto que me ha buscado usted por cielo, mar y tierra, y ahora que llegó el momento de que charleme usted no sabe con quién habla. Qué tristeza tan berraca. Vea, si usted es un amigo de mi hija tratando de hacer una broma, le voy diciendo que esto a mí no me causa ninguna gracia. ¿En serio usted cree que yo tengo tiempo para ponerme con esas maricadas? Pásame con mi hija. Capitán. ¿Qué ordena, mi general? Rastreados de llamada. ¿De mi coronel? Intercepto. Usted a mí no me da órdenes como si yo fuera uno de esos lamegotas, a mí no me da órdenes nadie, mucho menos usted. ¿Entendió? Lo que le estoy diciendo es que necesito hablar con mi hija, por favor, póngala al teléfono. ¡Me importa un culo lo que usted quiera! Bueno, hagamos entonces lo que usted quiere. ¿De qué quiere hablar? ¿Alcanzaron a rastrarla? Sí, mi coronel, pero parece que va en movimiento. Tienen a mi hija. Vamos a sala de crisis. Mi general. Ay, Alex, fue mi culpa. Mi capitán, eso no es cierto. JJ solo quería hacer más plata para ganar puntos conmigo. Y claro, su jueguito se le salió de las manos a Alex. Mi capitán JJ sabía lo que estaba haciendo. Fue decisión de él, no suya. No le van a contestar, mi coronel. Hay que esperar a que se vuelvan a poner en contacto con usted. No sabemos si se van a volver a poner en contacto conmigo. Probablemente sí, mi coronel. En un caso de secuestro, los secuestradores se ponen en contacto con la familia. No sabemos si este es un secuestro. No sabemos ni siquiera si mi hija está viva. Este tipo es capaz de cualquier cosa. Mi coronel, según este estudio, el objetivo se desplazó durante la llamada aproximadamente un kilómetro y medio. ¿Cuánto tiempo duró la llamada? Un minuto y treinta y seis segundos, mi capitán. ¿Y si durante ese tiempo se desplazó esa distancia, entonces...? Y han pasado diez minutos desde la llamada. Se ha desplazado aproximadamente nueve kilómetros, mi coronel. Eso considerando que haya podido mantener una velocidad constante. Pues, a ver, yo no creo que hayan podido acelerar. Esta es una hora de mucho tráfico. Y sabemos que en esta zona tenemos tres vías principales. Tenemos la Boyacá, tenemos la treinta y tenemos la sesenta y ocho. Mi coronel, la Boyacá tiene solamente un carril habilitado. No creo que haya escogido la vía donde son más vulnerables. Muy bien, descartemos entonces la Boyacá. Nos quedamos con la sesenta y ocho. Torres, preparo un equipo que vea la sesenta y ocho. Y yo me voy con un equipo para la treinta. Mi coronel, pero si no recibimos ninguna llamada, no vamos a poder... La única esperanza que tenemos es que me vuelvan a llamar. Estén pendientes por si rastreamos esa llamada. Entendido. Mi coronel, por favor, reconsidérelo. Recuerde lo que le pasó a mi coronel Correa. Torres, si algo le pasa a mi hija, ya qué importa lo que me pueda pasar a mí. Estén pendientes, por favor, estamos en contacto. Entendido, mi coronel. El problema es que he tratado de rastrear de dónde salió la orden que le dieron a ustedes para tumbar ese puente precisamente ese día. Esa orden vino directamente desde la senadora María Luisa Pinto. ¿Por qué no le vuelven a marcar? Mire, yo sé que si usted le pide plata, mi papá le va a dar lo que sea por mí. ¿Usted por qué nos vio cara muerto a este hombre? ¿Y? ¿Y entonces qué quiere? ¿Qué me van a hacer? Es que su papá como que no ha entendido con qué gente es la que se está metiendo. Y nosotros le vamos a ayudar a que entiendan. ¿Sí o no, gringos? Aquí, Alfa 1, Alfa 3, cambio. Adelante, Alfa 1, lo escucho. Tenemos que restringir el flujo vehicular tanto en esta vía como en la de ustedes para ganar tiempo. Operen como coordinamos ya mismo. Ha dejado uno listo, en posición. Dale pues, hermano, mueva este tiesto. Alroquí que hay mucho cabrón, hay mucha gente. ¡Muévalo, buñuelo! ¡Qué joda! ¿Cómo es? Pero es que, hermano, entiéndame, es que estoy parado y como más o menos... O sea, yo la otra vez tuve una batería acá, tuve el mismo cable y unos cables para iniciar, hermano. ¿No? No, no, no. ¡Venga! ¡Venga! ¡Es cablecito para iniciar! Aló, Paula, mi amor, ¿dónde estás? Papá. Hija, escúchame. Por favor, no te preocupes. Mi amor, no te va a pasar nada. No te preocupes. Mariela, ¿alcanza a rastrear la llamada? Estoy en eso, mi capitán, pero necesito más tiempo. Mi coronel, necesitamos más tiempo para saber la ubicación exacta del celular. Cambio. Paula, Paula, mi vida, por favor, no me vayas a colgar. Necesito decirte una cosa importante. Mi amor, pase lo que pase, por favor, nunca te olvides de que yo te quiero mucho. Te quiero con todo el corazón. ¿Me oíste? Yo sé que a tu hermano Santiago le di mucha importancia. Yo creo que fue porque siempre me vi reflejado en él. Pero, por favor, eso no quita que tú siempre fuiste y siempre vas a ser mi chiquita. ¿Me oíste? Mi capitán, tenemos la ubicación. Están en la autopista norte entre calle 170 y la 200 y siguen avanzando así. Te bloquean ese tramo inmediatamente. Entendido. Hija, por favor, perdóname por todas las veces en las que me sentiste ausente, en las que me viste preocupado por otra cosa, en las que sentiste que no estaba yo ahí para ti. Perdóname por todas las veces en las que no sentiste que yo te daba la importancia que tú te mereces, mi amor, porque te la mereces. Mi vida, aunque no parezca, aunque no te haya parecido, tú eres lo más importante para mí. Tú eres la luz de mi vida. Hija. Hija, lo único que quiero en este momento es volverte a ver, que tú y yo volvamos a hablar, que volvamos a entendernos. Yo sé... ¿Aló? ¿Aló? Mi coronel, mi coronel, tenemos ubicado el objetivo. ¡Atención! Necesito todos los refuerzos. Un helicóptero que sobrevuele la zona. Estoy listo para recibir las coordenadas. Repito, estoy listo para recibir las coordenadas. Las tienen pisos, tierno. Allá arriba, les enéreo el helicóptero. ¿No lo hagas? Casi que no la encuentro, ¿no? ¿Por qué me ponen estos, Manuel Andrés? Usted cállese. Usted haga lo que le digo, que de hoy en adelante trabaja para mí. ¿Dónde es? Sígame, sí. Están ubicados en San Andresito del Norte. Los tienes muy cerca, mi coronel. ¡Suscríbete! 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 ¿El helicóptero alcanzó a arrastrar algo? ¡Negativo, abeja! ¡Negativo! ¡Aló! ¿Qué vio tío con Andrea? Sobrina, ¿cómo está? ¿Cómo crees? Mal. Yo no sé si pueda con todo esto. Mi hijito tan... tan sola. Está en su casa. No me preocupe que yo ya salgo para allá. Espéreme. Auríllese, auríllese que yo me bajo aquí. Espéreme en la bodega. ¿Cómo se le ocurre a Manuel Andrés que se abaste? Haga lo que le digo, hombre. Yo no me demoro, tranquilos. Yo fui a la patrón. Mi amor. Soy otra vez yo. Por favor, devuélveme la llamada. Solo quiero saber cómo les fue en el viaje. Quisiera saludar a Valentina. Las amo. Aló. ¿Tú eres qué, coronel? Si necesita más información. Me va a tocar buscarse otro sapo. No te pongas con pendejadas, mijo. Que usted haga lo que yo le pida. Te advierto que si ya va a amenazarme con mi familia, pierde su tiempo. Están fuera del país y protegidos. Así que yo no tengo nada que hablar con usted. Espere ahí. Porque si quiera yo le puedo pagar. ¿Y de cuánto dinero estamos hablando? Lo suficiente para que se largue del país y se pueda reunir con su mujer y con su hija. ¿Tampoco? ¿Y hospitales? ¿La morgue? Bueno, quedo pendiente. Gracias. Carolina, por favor, dígame que tenemos alguna pista. Ninguna, mi coronel. Había mucho flujo vehicular y... Pero, pero en los puestos de control, en los peajes, nada. Se nos volaron. Pero ¿cómo se nos pudo volar? Si lo teníamos de un pelo. No sé qué hacer. No tengo nada de qué agarrarme. Usted no puede perder la fe. ¿Pero de qué le sirve la fe a un policía? Qué pena, pero dígame, ¿de qué le sirve? Tal vez a un policía no. Pero un padre sí, mi coronel. Voy a estar toda la noche en mi oficina por si necesita algo. No tiene que hacerlo, Carolina. No, no tengo que hacerlo. Pero quiero hacerlo. Gracias. ¿Cuánto de vos, mamá, que tardaba? Mamá, no que se demora. Fue a lo del cementerio organizar lo de ese peleón. Yo necesito que usted me haga un favor. Délele a su mamá esta plata y dígale que es para que le haga un entierro a su papá, mi hermano, por lo grande, por lo grande como él se lo merece. Tío, ¿se alcanzó a hablar con mi papá antes de que lo mataran? No, mi amor. Su papá y yo tuvimos muchas diferencias antes de que lo mataran. Yo sé, pero me dijo que quería hablar con usted la última vez que yo hablé con él. ¿En serio le digo eso? Ya, mi amor, es que a tu papá lo mataron por mucho. Él no quería que nos voláramos de ralito, mi amor, pero yo le insistí porque él presentía que algo nos iba a pasar. Él no quería, pero yo le insistí porque yo le prometí que todo iba a estar bien, que yo iba a cuidar de él como siempre lo he hecho, pero le fallé. Él confió en mí, pero yo le fallé. Ve a lo que yo le fallé. Yo me toqué ir de acá, mi amor, pero no puedo seguir dando papaya. Pero yo vine a decirle a usted que lo que usted necesite, yo voy a estar ahí para usted siempre. Usted me llama y yo estoy aquí. Y también vine a prometerle que el día del entierro a su papá yo voy a estar al lado suyo. Yo se lo prometo. Usted no está sola, no se lo olvide. Yo no. ¿Qué día? ¿Vuelvo a la casa? Ajá. ¿Quiere que la lleve? ¿Y su esposa? Por media hora que me demoré no voy a decir nada. ¿Aló? ¿Policía? No me digas que voy a mandarte a traer todas estas cosas para mí. Que yo le dije a usted que vamos a estar bien y que yo las promedas que hago las cumplo como sea. Venga, papito, le doy un beso. Adoro, bisguegón. Adoro. Jim and Jack, por siempre un ídolo armario. ¿Listo? ¿Listo? Oliva. Esto me tiene loco. ¿Sabes, no? Ya no puedo trabajar pensando todo el tiempo en esto. Yo creo que me estoy enamorando, Mariela. ¿Qué pasó? Está tarde. Adiós. ¿Qué pasó? Su mujer lo está esperando. Hasta mañana. ¿Y algo malo? Mariela. Mariela. Tenemos una pista, mi coronel. Acompáñame. ¿Tenemos la hora exacta de la llamada? 17 horas y 90 minutos, mi coronel. Buenas noches, Policía Nacional. Tenemos que hacerles algunas preguntas. Déjimos acompañar al patrón. Ahorita mismo está, ¿no? No está pensando bien, no está haciendo las cosas con la cabeza. Yo creo que está dando mucha papaya. Ay, no, hombre. ¿Qué hay, no, hombre? ¿Algún dato en particular en dónde se puede estar quedando? Por favor, cualquier cosa que nos digas nos puede servir. Únicamente me acuerdo de que me juró que iba a estar en el entierro de mi papá. Muchas gracias. Buenas noches. ¡Ey, filas! Oye, patrón, nos tiramos preocupados ya, patrón. Mañana yo voy a estar en el funeral de mi hermano. Mientras tu papá va a estar en el suyo. Lo llamo a justicia. ¿Aló? ¿Está seguro? Sí, señor. La patrón ya estaba parqueada al frente de la casa de su sobrina pero ya arrancó. Bien, ¿verdad? ¿Quién fue, patrón? Mi sobrina que me traicionó con los tombos. No, joven. Ahora ellos saben que yo voy para el funeral mañana y me van a estar esperando para emboscarme. Pero, Andrés, yo pienso que ahora lo importante es que te vayas de la ciudad. No, yo no me voy de aquí. Yo no le voy a faltar un juramento después de lo que pasó. Pero vos sabes que te van a estar allá esperando. Mire, patrón, con todo respeto pero esa vaina se llama suicidio. Háganos caso. Cambió pales. Ya salvó esta bebé, ¿oyó? Usted va conmigo y Berrinche y la gringa quedan cuidando a la prisionera conseguir un chofer para unas tratomulas y usted mañana consiga hacia primera hora un carro fúnebre. ¿Y tu patrón de una va pa' esa? Ve, don Manuel, yo sé cómo te estás sintiendo y con todo respeto déjame decirte que eso que vamos a hacer es un cagadón. Háseme caso. Qué hambre gringa. Sarabén no es capaz de tocarnos un pelo mientras su hija esté viva. Y nos hablamos pilas ahí, ¿no? No sé. Podría tratarse de una pista falsa que esté hecha específicamente para distraernos. ¿Cómo podemos confiar en el testimonio de la sobrina del objetivo? Yo creo que esta vez lo tenemos cerca, mi coronel. Los gemelos univitalinos no pueden vivir el uno sin el otro. Cuando a uno le pasa una cosa, el otro está sintiendo exactamente lo que está sintiendo el otro. Esta vez tenemos las de ganar. Le tenemos una ventaja. Manuel Andrés ignora que nosotros sabemos que él va a estar mañana en esa ceremonia. Atención, central. Verifique que todos los agentes estén en posición. Entendido. 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 ¡Ay, mamá! Cuidado. Aguanta, aguanta. Aguanta. ¡Ay, mamá! Mira, mira, patrón. ¿Qué hubo? de la orden de que entre los periodistas ya. De una, patrón. Bueno, mi gente, llegó la hora de camillar ya. Pedimos al cielo que acoja en la gracia del señor a su siervo, Héctor Miguel Abadía Sepúlveda, a quien pedimos que le sean perdonados todos sus pecados. Ah, quiero, princesa, al desayuno. Bueno, no me lees, como estarás acostumbrada, pero pues algo es algo. ¿Qué le vamos a hacer? Vení. ¿Vas a ponerte digna? ¿Vas a poner de remilgosa? ¿Quieres comer? Pues allá vos. Héctor Manuel y Miguel Andrés, el villán del mundo unidos, no dispara sin igual de causa comprometidos. Nos invitaron a Ralito, allí somos bienvenidos, a celebrar sin parar los acuerdos convenidos. Atención central, el objetivo ya estuvo aquí. ¿Pero cómo así, mi coronel? Ustedes estaban en posición. ¿Qué pasó? Cambio. Aprovechó la confusión y se metió entre la gente. Si ya salió del cementerio, no puede ir muy lejos. Alerta a todas las unidades. Atención, todas las unidades. El objetivo acaba de salir del cementerio. No tenemos las coordenadas, entonces activen los puestos de control y la vigilancia inmediatamente. Aquí tenemos una llamada del día 11 del mes pasado que usted misma le hizo a un contratista de la gobernación de Antioquia y le ordena que inicie una obra para sabotear un operativo de la policía en la subregión del Bajo Cauca de ese departamento. Yo no lo hice para sabotear nada. Es una confusión. Le comento que tenemos declaraciones y confesiones de otras personas implicadas. De manera que si usted colabora en este momento, su abogado puede negociar su pena. Si no, perdería ese beneficio. Usted sabe cómo es eso, ¿cierto? Bueno, ¿en qué les podría colaborar? Dándonos nombres de los políticos y funcionarios que fueron cómplices de los mellizos. Tendríamos que pesar por el coronel de la policía en el Caribe, Gonzalo Henao, el que fue liberado hace unos días por falta de pruebas. ¡Listo, patrón! ¡Llegamos! ¿Cómo van? ¡Pilas, pilas! ¡Listo, patrón! ¡Listo, patrón! Ábrase, ya saben lo que tienen que hacer. ¡Listo, patrón! ¿Y es donde me voy a meter? ¿Seguro no me ahogo? No, tranquilo, patrón. Mientras el cargo esté pendido no hay problema. ¡Hágale, hágale! ¡Hágale! Buenas tardes, caballero. Buenas tardes. Hagan, por favor, me permite una requisa y me prestan los documentos del vehículo. Buenas tardes, caballero. Con mucho gusto. Permítanme una requisa, por favor. ¿Señor? ¿Señor, que se dirige? Voy para Cali. ¿Para Cali? Sí, señor. ¿Qué lleva ahí? Muebles de sala. ¿Rutina? Todo listo, mayor. ¿Está limpio? Sí, señor. Sí, caballero. ¿Qué pasa, Sega? Gracias, señor. Y que encuentren a qué andan buscando. Me vale. Mi capitán, paré un momento. Paré un momento, mi capitán, paré un momento. Eso no estaba ahí cuando pasamos de ida. ¿Qué cosa? Esa carroza fúnebre no estaba ahí, estoy seguro. Perdóname, coronel. Cierro, ¿alguna novedad? Sin novedad, le me doy todo, todo está limpio. Cierro, ya ha pasado mucho tiempo. ¿Ya preguntaron al otro retén, mi coronel? Sí, ya llamé, no pasó por allá. Cierro, este sector tiene solamente dos salidas. No puede haber escapado por otra parte. Vamos, vamos, vamos. Mi coronel, el motor sigue caliente. Y este está aquí haciendo más de media hora, mi coronel. Encontraron el camuflaje que era. Seguro se encontraron acá con un contacto y cambiaron de vehículo. ¿Qué ordena mi coronel? Cierro, tenemos un indicio claro de que el sospechoso se dirigió a su puesto de control hace máximo media hora. Pues como le digo, mi coronel, por aquí no ha pasado nadie. Le estoy diciendo, Cierro, que tenemos la seguridad de que el sospechoso fue para allá. Desde aquí hasta donde usted está no hay otro desvío, no hay otra salida de la ciudad. No puede haber escapado por otra parte. Con todo respeto a mi coronel, usted está insinuando que se me pasó por las narices y no lo vi. No sé. Cierro, necesito que envíe de inmediato un listado de todos los vehículos que registró y sus placas. Aquí hay una pieza que falta en el rompecabezas. ¡Nos vamos! Entre las 11 y 10 y las 11 y 53, el equipo de mi mayor fiero registró 14 vehículos en total. Ocho automóviles, dos buses intermunicipales, una tractomula, una camioneta y un camión. Dos camiones. Yo creo que el objetivo pudo haberse camuflado entre los pasajeros del bus intermunicipal. No, no, perdóneme que no esté de acuerdo mi capitán, pero es que es muy raro porque el bus iba medio vacío. Se le hizo un registro a todos los pasajeros, no tenían antecedentes penales, ninguno coincidía con el registro físico del delincuente. Y entonces, ¿cuál es su teoría? Pues, él no usó un disfraz porque eso es muy arriesgado. Yo lo que creo es que está escondido en uno de los carros. No en uno de los pequeños, pero sí en uno de los grandes, en uno de los de carga. Eso nos deja la tractomula, dos camiones y la camioneta. La camioneta no es tan grande. Yo descartaría la camioneta. Lo más fácil es camuflarse en el cabezote de la tractomula. Por ejemplo. ¿Vieron la patrón? Nos viene siguiendo por aire. Un helicóptero y a la fija de la policía. Y la policía fue tierra, patrón. No, los tenemos es encima. ¡No! Policía Nacional, bájese. La tractumula está parqueada. Nos tenemos. Muy bien. Ahora toca esperar. Coronel, es solamente mercancía. Entonces, ¿me puedo ir? Dejo un momento. Mire, mi coronel, yo revisé exhaustivamente todos los vehículos y no encontré absolutamente nada. Entonces, ¿ya me puedo ir? No, deme un momento. Es que la verdad no vale la pena seguir revisando acá. No me vaya a perjudicar, mi coronel. Mire que tengo que tener esta mercancía. Vamos a bajar toda la carga. Toda la carga. No me vaya a perjudicar, coronel. Mire que tengo que entregar esa mercancía antes de las cuatro de la tarde. Escúchame bien. Lo que esté juego aquí es más importante que cualquier mercancía. ¿Sí me entendió? Vamos a bajar. Vamos a bajar. Vamos a bajar. Vamos a bajar. Tranquilo. Se trata del sapo que viene por la plata. Con todo respeto a mi coronel, yo creo que deberíamos dejar ir a este tipo porque aquí no hay absolutamente nada. Estamos despertiendo tiempo valioso de ese terrorista que está volando por otro lado. ¿Por qué tiene el motor encendido? El motor. Llevamos más de 30 minutos aquí. ¿Por qué no lo apagó? Mi coronel, lo que pasa es que el motor tiene un daño y para volverlo inicial me queda muy difícil. Tiene un daño. Apáguelo, apáguelo, que si tiene un daño le traemos un mecánico. Pero... Apáguelo. Patrón, lo busca al chapo de nao. Es un sitio donde contarla. le va a tocar aquí y prontico porque a mí no me gusta que extraños estén merodeando por mis bodegas. no me mires con esos ojitos candidos almendrados que son mi debilidad. y así nomás. Listo, mi coronel. Ya terminamos de empacar todo. ¡Eso es mi coronel! ¡¿Qué? ¿Mi coronel? ¡Me calga esto! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Dónde está mi hija? ¿Dónde está? Estaba esperando a iniciar esa pregunta, coronel. ¿Dónde está? Calmado, mío. Calmado, coronel. Que lejos de aquí hay una persona esperando una llamada mía. Y si no la recibe, pues la mata. Usted verá. Quiero escucharla. Quiero saber que está viva. ¿Qué ogringa? Les dime, patrón. No, que aquí frente tengo el coronel Sarabia, que muy amablemente me va a dar ir. Póngame la muchacha ahí para oírla. Paula. Paula, hija, tranquila. Hija. ¡Bátela, gringa! ¡Aú! ¡Aú! Si ya no sirvo más para estos juegos, me voy a separar de Jimeno. La senadora María Luisa Pinto testificó en tu contra. Supongo que sabes lo que eso significa. Se les informa que a partir de este momento están retenidos con categoría de canjeables por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. ¿Usted no puede hacer eso? ¿Usted no puede o qué? Gracias, mamá, mi comandante. Ustedes ya saben qué es lo que tienen que hacer. Yo quería entregarle esto. ¿Y eso?